¡Chicos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo muy muy especial porque nos vamos de viaje, nos vamos a Nueva York, ya sabéis que hace menos de 10 días he estado de luna de miel he estado en Nueva York, he estado en México, he vuelto, he estado prácticamente 5 días en casa y nos volvemos a ir, pero nos vamos chicos para una misión muy especial nos vamos a conocer quién va a ser la nueva portada de FIFA 20 para que veáis chicos, no había estado en mi vida en Nueva York y prácticamente en 20 días voy a ir dos veces como os digo, esta vez es totalmente diferente, vamos a conocer quién va a ser la nueva portada también me han dicho lo único que va a ser un jugador del Real Madrid por eso voy ya preparadito, he comprado dos camisetas del Madrid, aquí tengo una, aquí tengo la segunda y el objetivo chicos es conseguir la firma de la nueva portada de FIFA 20 además vamos a hacer un sorteo, una de las camisetas me la voy a quedar yo, la otra será para vosotros pero os explicaré qué tenéis que hacer al final del vídeo, así que quedaros hasta el final chicos así que voy a preparar la maleta, pillamos el avión y nos vamos a Nueva York así que acompañadme chicos, ¡vámonos! chicos, por fin estamos en Nueva York madre mía, vaya día salimos ayer a las 7 de la mañana de casa porque teníamos que estar en el aeropuerto a las 9 a las 11 se supone que salía nuestro avión lo primero que nos han dicho es que hasta las 4 estaba retrasado total, se ha ido retrasando, retrasando, retrasando al final hemos acabado saliendo a las 6 y pico de la tarde son ahora mismo las 12 menos 20 de la noche hora de aquí de Nueva York teníamos que haber llegado a la 1 de la tarde por lo tanto hoy ya hemos perdido todo el día estoy destrozado prácticamente tener en cuenta que ahora mismo en España son las 5 y media de la madrugada o sea que llevo casi 24 horas fuera de casa sin dormir porque en el avión chicos, yo soy malísimo para dormir, sí que es verdad que luego el avión ha venido bastante tranquilo, así que chicos nos vamos a ir a descansar mañana muy tempranito pasan a buscarnos así que vamos a conocer quién va a ser la nueva portada de FIFA 20 así que chicos mañana lo descubriremos venga, buenas noches chicos, buenos días desde Nueva York no estoy solo ¿quién está por aquí? la nueva portada de FIFA 20 como os dije good morning estamos aquí que vamos a la presentación de la portada bueno Mario, ¿qué se siente? ¿qué se siente al ser la nueva portada? bueno, la verdad que es un orgullo ¿no? es un orgullo yo creo que fue por el penalti que marqué de Bernabéu pero poco más yo creo que también poco más estaban entre él y Mikel y claro, Mikel al final lo tiró fuera no en serio chicos está a punto de llegar no he dicho todavía quién es pero la han visto en realidad la gente ya lo sabe la gente ya lo sabe no, 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 esperamos esperamos ya lo sabéis esperamos así que nada chicos vamos a esperar unos minutos está a punto de subir y no sé ni qué le voy a preguntar alguna cosilla alguna cosilla le preguntaremos venga chicos ahora nos vemos vamos estamos ya en Nueva York chicos estamos aquí preparados y por favor pasa enhorabuena hola chicos chicos ¿qué tal? ¿cómo estás? bien, bien ¿y tú? bien, muy bien muy bien a ver, lo primero enhorabuena por ser la nueva portada de FIFA 20 congratulations gracias bienvenido al Real Madrid bienvenido al mejor equipo del mundo estás contento, ¿no? sí estás contento bueno, yo quería hacerte una preguntita ya que estamos aquí en un sitio tan bonito como Nueva York la primera es obligatoria ¿juegas Ultimate Team o no? ¿sí? un poquito cuando no entreno voy a ir a casa y solo juego pero no mucho solo un poco vale y ahora te voy a hacer una pregunta ¿juegas con tu carta o te gusta jugar con otros jugadores? ¿con mi carta? ¿con tu carta? sí sí, sí, sí yo tengo que reconocer que este año el jugador que más has utilizado ha sido tu carta una carta que sacaste del mes y tiene más de 1500 partidos contigo me gusta eso buen rendimiento, buen rendimiento sí, sí la segunda pregunta que tengo es ¿qué es lo que pensaste cuando te dijeron que iba a ser la portada de FIFA 20? alegría, felicidad, no te lo creías hola yo soy muy profundo, ¿sabes? soy de una pequeña ciudad en Bélgica y para ser el coger de FIFA 20 es algo increíble ¿sabes? solo feliz a ver, tengo otra pregunta yo cuando jugaba al fútbol era muy maniático siempre me intentaba vestir el guante derecho porque yo juego de portero todo por el lado derecho primero siempre entrar al campo con la pierna derecha ¿tú tienes manías antes de jugar los partidos o no? no tanto solo escucho un poco de música ¿sabes? la música belgiana es la mejor y luego me concentro, jugo mi juego y eso es ¿qué música? ¿qué música te gusta escuchar? Bélgica Bélgica ¿música belga? ¿sabes? ¿cuál es tu grupo favorito? ahora, en Bélgiana tenemos Stromae y un hombre se llama Damso es un rapper belgiano top, top ¿has pensado ya que vas a hacer cuando marques tu primer gol con el Real Madrid? ¿tienes algo preparado? la cucaracha o algo no, no sé ¿sabes? es diferente cuando ganas 1-0 5-0 ¿sabes? solo quieres ganar un gol y luego la celebración viene con Instinct cuando eras pequeño ¿un jugador que te inspiraba? ¿todo el mundo al final tiene sus ídolos? ¿tienes alguno? ¿alguna referencia que te gustaba mucho ver? para mí cuando era joven uno de los mejores fue Zidane Zidane ¿y ahora lo tienes como entrenador? y ahora es mi manager así que, ¿sabes? solo estar con él es algo grande que puedo aprender de él así que, vamos a disfrutar esta temporada está bien, ¿no? está bien tener un ídolo como tú que ahora te entrene es una buena noticia ¿sabes? sí, por supuesto ¿sabes? cuando era niño estaba viendo videos de él así que, como dije antes solo estar en la misma pista es algo que puedo ser orgulloso y la última pregunta ¿un sueño que te quede por cumplir? has ganado muchas cosas has ganado en la Premier has ganado en Europa League ¿un sueño que te quede por cumplir? cuando juegas para Madrid tu sueño es siempre ganar algo ¿sabes? estás jugando en el mejor club del mundo así que... no tengo ningún sueño solo quiero ganar goles ganar trophies la Champions la Champions la Champions y también, con Belgio quiero ganar algo con Belgio así que... es por eso que estoy aquí y lo último que te voy a pedir, Eden es que si me puedes firmar una camiseta ahí está muchas gracias aquí tienes muchas gracias muchas gracias gracias por todo nada chicos aquí la tenemos lo hemos conseguido perfecto muy bien muy bien muy bien bueno chicos ayer increíble hoy fijado donde estamos nos vamos a ver el Madrid Atlético bueno Mario ¿quién va a ganar? hombre yo espero que el Madrid es una pretemporada no pasa nada por perder hoy pero hay que ganar siempre bueno chicos vamos al estadio vamos a ver qué pasa en el partido y venga vamos para adentro empieza el partido brutal el ambiente no sé cómo no lo entienden todavía bueno a ver qué pasa chicos chicos menuda movida ayer o sea estaba grabando el vlog del partido ya lo estabais viendo chicos y me quedé sin batería en la cámara no pude grabar nada me hubiera gustado que hubierais visto mis reacciones pero me quedé literalmente o sea no me di cuenta antes de de salir del hotel pero bueno en compensación chicos yo ya os dije antes de comenzar el vídeo antes de partir para Estados Unidos que veníamos con un objetivo chicos veníamos a conocer la portada de FIFA 20 y veníamos a conseguir la firma de Hazard chicos la firma la conseguimos aquí tenemos una aquí tenemos la segunda camiseta firmada por Hazard y chicos en parte que yo esté a día de hoy aquí gracias a vosotros gracias a todos los que me apoyáis chicos a todos los que me seguís en mis vídeos la verdad que es un orgullo que cuenten contigo para un lanzamiento como el de FIFA 20 además tener en exclusiva a Hazard junto con Mario la verdad que es es increíble que nos den estas oportunidades de venir a ver un Real Madrid Atleti a Estados Unidos es una auténtica locura por eso chicos voy a sortear esta camiseta esta camiseta como digo firmada por Hazard entre todos vosotros lo que tenéis que hacer para conseguirla es muy sencillito vale en mi Instagram lo vais a tener abajo en primera línea de la descripción vais a tener una foto lo único que tenéis que hacer es seguirme obviamente dejarle me gusta dejarle me gusta a este vídeo y ya estaría más o menos chicos el ganador lo voy a dar en 10 días más o menos para que para que podáis participar todos así que nada chicos no me quiero enrollar más la verdad que una locura de viaje la verdad que Hazard un amor o sea muy 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 majo la verdad que fue increíble el ratito que pudimos pasar con él o sea es de loco o sea realmente te pones a pensarlo y te acuerdas cuando cuando empezabas que no era nadie que te veían al final tus vídeos 100 personas 200 personas y a donde estamos llegando a día de hoy es una auténtica locura así que no me queda más chicos que daros las gracias otra vez y nada chicos que esto es solo con el comienzo que me acompañáis que os suscribáis ahí en el canal porque se vienen cositas eh brutales de cara a FIFA 20 dejarle un buen me gusta al vídeo chicos y nada muchísimas gracias a todos por el apodrio y hasta el próximo vídeo chao chicos os quiero vamos vamos si juega cacho partidazo si juega plastemazo el FIFA no está de paso la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la FUT Champions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable no vale